Suavecito, suavecito, sin contentos, iré a lloveres, ¡animo! Y acariciarte, y de besarte, y beberme, tus labios Se me enduja, darme de ti, vaciarte mi vida sintiéndote mía sin miedo a morir Se me enduja, y verte a volar, un mundo sincierto sabiendo que es cierto podernos amar Se me enduja, perder la cultura, y hacer mi locura contigo se me enduja Fue una infancia en mi corazón, aquel día que te conocí Desde entonces ya no sé quién soy, porque esa la voluntad perdí Y lo digo, porque el verte ya no puedo contener, esas ganas de abrazarte Y el deseo de exigarme, de tocarte y acariciarte, y de besarte y beberme Tus labios, se me enduja, darme de ti, vaciarte mi vida sintiéndote mía sin miedo a morir Se me enduja, y verte a volar, un mundo sincierto sabiendo que es cierto podernos amar Se me enduja, perder la cultura, y hacer mi locura contigo se me enduja Se me enduja, y verte a volar, un mundo sincierto sabiendo que es cierto podernos amar Se me enduja, y verte a volar, un mundo sincierto sabiendo que es cierto podernos amar Ese amor es el que yo siento, esa noche voy a ver, y decirle que la quiero Suave, suave, ¡animo! Y que no puedo más, y que no puedo más, y que no puedo más, y que no puedo más Y cuando llegue ese plan se le da la puerta Primero le doy un beso, le digo te espero afuera, que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante, te esperaré Diré, diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado, y vengo inclusivamente, a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente, y a darte mi amor Esa noche voy a verla ¡Ay, ay, ay! ¡Es el contrato, raza! Yo sé que me quieren, yo la demostrar Que solo están esperando, que un día me decidieron Esta noche voy a verla, a decirle que la quiero Que no puedo más, y que no puedo más, y que no puedo más Y que no puedo más, y que no puedo más Y que no puedo más, y que no puedo más Y que no puedo más, y que no puedo más Suavecito, ¡animo! Y cuando llegue a su casa se abre la puerta Primero le doy un beso, le digo que espero afuera Que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante, te esperaré Y te diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo inclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Y te diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo inclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Vámonos ahí estamos, ahí te presentamos esta noche, voy a verla Otro de los temas rítmicos, sabrosos, la presencia musical del Contacto Norte Gracias al compa Chito Liana por invitarnos Aquí estamos con mucho gusto, complaciendo con nuestros temas musicales Mándale los temas musicales, otra de las canciones que están pendientes Te presentamos, el ritmo y el sabor del Contacto Norte Suena bonito, sabroso, se llama ¡Juliandria! ¡Suave, suave, suave, hey, hey! ¡Sabroso! He andado a mil lugares, conocido, ansiedad de amor, sí quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver A este pueblo en la montaña donde tengo a mi caballo y mi razón de ser ¡Sigue! ¡Rachés! Como extraño, como añoro mi caballo, mi rebaño y mi perro Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver ¡Ajú, Juliandria! ¡Ese pueblo en la montaña que de dulce el sol se baña cada amanecer! ¡Quinque! ¡Raché! ¡Ajú, Juliandria! ¡Ese pueblo en la montaña que de dulce el sol se baña cada amanecer! ¡Suevecito! ¡Sigo en la terraza! ¡Berecito Liera! ¡Saludos! ¡Oye! ¡Y le ayo, eh! ¡Oh! ¡Ya! Conocí a mi chica, no me doy mundo y si no va como si quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Como extraño, que hay en suelo, los cuento de su vuelo, más sí quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver ¡Ay! ¡Se pueblo en la montaña donde tengo mi caballo y mi razón de ser! ¡Ajú, Juliandria! ¡Es su pueblo en la montaña que de dulce el sol se baña cada amanecer! ¡Ajú, Juliandria! ¡Se pueblo en la montaña que de dulce el sol se baña cada amanecer! ¡Se llama ese pueblo en la montaña que de dulce el sol se baña cada amanecer! ¡Un éxito musical en el Contacto Norte! ¡Bailar a disfrutar! ¡Altremato hippie! ¡Saludos, compa hippie! ¡Contacto Norte! ¡Sac, sac, chamo! ¡Sac, sac, chamo! ¡Sac, sac, chamo! ¡Sac, sac, chamo! ¡Písale la cola al sapito, sapito! ¡Písale la cola al sapito! ¡La colita, la colita, la colita! ¡Dice! Que tiene rock and roll, que sea marinesa, pueden sonar bailando rock and roll ¡Sin bandas, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡No bueno bailar, eh! ¡Buenas tardes! ¡Que la chica no tiene tropa cansa, pues está costumado bailando rock and roll! ¡Rubel Liera, saludos! ¡Que tiene rock and roll, que sea marinesa, pueden sonar bailando rock and roll! ¡Sin bandas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ira a llover, eh! Y la chica no tiene tropa cansa, pues está costumado bailando rock and roll! ¡Qué tiene rock and roll! ¡Pregúntale, Gaspar! ¡Pregúntale, Gaspar! ¡Pregúntale, Gaspar! ¡Pregúntale, Gaspar! ¡Mira, Gaspar! ¡Sabrá, eh! ¡Ya de brillo! No puedo cofodar, porque no es la mía mía, la mismo que me suena, no tiene tele El rock and roll, el ritmo rotador Lo baila todo el mundo y el loco es el zapato No puedo comprender, porque la novia mía Lo mismo que mi vida, lo quieren entender El rock and roll, el ritmo rotador Lo baila todo el mundo y el loco es el zapato No puedo comprender, porque la novia mía Es el contento, que suave Y sale la cola en el saco, sale la cola en el saco Y sale la cola en el saco, piensa, 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 se dañe Rubén Diana, saludos mi compa, felicidades, bendiciones Contacto Norte El rock del sapo se me fue, la voz de aquí se me fue Vamos a continuamos con otro de los éxitos musicales del Contacto Norte Un éxito que no puede faltar de las grabaciones Contacto Norte se llama, se nombra, el cóndor El cóndor pasa ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ese abrazo! ¡Es un hombre! ¡Es un contento! ¡Algo bien mi amada! ¡En Chile! ¡Rubén Diana, saludos mi compa ¡Mira Gampán! ¡Buenas tardes! ¡Está llenando, eh! ¡Vuenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vámonos! ¡Mira Gampán! ¡Buenas tardes! ¡Vámonos! 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 Marequita, Marequita, mi gente El Hermosillo Sonora ¡Animo! ¡Dios, que medida! ¡Cómo dice! ¡Esa es Chitoliera! ¡Cómo luce bien! ¡Lleva, lleva! A ver a Zapatiana, el cóndor pasa esa noche Zapatiana bonito, dice ¡Animo! ¡Qué suave! Conjunto a la evolución, saludos especiales Conjunto a la evolución, saludos ¡Rico, rico! ¡Se ve! ¡Béilalo, béilalo! ¡Béilalo, béilalo! ¡Béilalo, béilalo, béilalo, béilalo! ¡Vámonos, ahí te presentamos el cóndor pasa! ¡Otro lo hacemos por ahí! Intervendo Chitoliera a Rubencito Liera También saludos especiales El cumpleañero, el festejado El protagonista de esa bonita noche Es un placer, un gusto para nosotros Poderlos acompañar Esa bonita noche Vamos a enviarles Mucho ritmo, mucho sabor Hay muchos éxitos Ya 17 años de carrera musical Del Contacto Norte Bendito Dios Aquí estamos enviándoles por favor Se llama, ya viene amaneciendo por ahí Así ¡Vámonos! Ya viene amaneciendo el Contacto Norte Dice Así ¡Vámonos! Ritmo, cumbia ¡Hippie! ¡Vámonos! Contacto Norte Ya viene amaneciendo ¡Échale! Así ¡Ya está! ¡Pabul! ¡Hippie! Que le vaya bien a mi compa Saludos Daniel Romero Conjunto de Evolución Daniel Romero Conjunto de Evolución Se llama, ya viene amaneciendo ¡Y su hombre! ¡Hippie! ¡Hippie! Que le vaya bien a mi compa Hippie ¡Hippie! ¡Más yo! Mira Gaspar ¡Sabor! ¡Sabor, sabor! Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos ruidos de pajarillos Cantando alegres por la plalera, miles y miles por donde quiera Cantando la llave adorada, temprano por la mañana Camino yo voy sin rumbo, quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decías te quiero, te daba un beso en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me dejó sin su calor, destrozando mi corazón Al saber que todo terminó Música Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos ruidos de pajarillos Cantando alegres por la plalera, miles y miles por donde quiera Cantando la llave adorada, temprano por la mañana Camino yo voy sin rumbo, quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decías te quiero, te daba un beso en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me dejó sin su calor, destrozando mi corazón Al saber que todo terminó Y de Hermosillo Sonora ¡Qué suave! Compa Rubén Ligera, saludos especiales Felicidades de mi compa De Jairo, Jairo Música 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 Vámonos, ahí estamos A Tremendo Chito Ligera, saludos especiales Gracias por la invitación, viejón Ahí estamos por ahí, viendo más de los temas musicales Ahorita vamos a tratar de complacer Todos los demás que nos están pidiendo Todas las peticiones a cargo del Contacto Norte Para que sigan disfrutando Continuamos, seguimos esta bonita noche Vámonos, tan bella y presumida Algo rítmico, sabroso Vámonos, avanceamos, era bonito Tan bella y presumida Chile, así, ritmo Cumbia de lo nuevo, nuevo del Contacto ¡Ánimo! ¿Quién la ve tan linda? ¡Mamá! ¡Qué hermosa ella! Y en la ve tan bella ¡Eso! Y en la ve tan presumida De anoche bailé con ella En la ve tan presumida De anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En la España de Marbella Bailando esta tamborera En la España de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y en la ve tan presumida De anoche bailé con ella Coño salido de los alquileres Saludos especiales ¡Ey! ¡Sube, sube! ¡Eso es el contacto, raza! ¡Eso es el contacto, raza! Y en la ve tan linda Y en la ve tan linda Y en la ve tan bella Y en la ve tan presumida De anoche bailé con ella De anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En la playa de Marbella Bailando esta tamborera En la ve tan presumida De anoche bailé con ella Para el tremendo otoño Saludos hasta la fábrica De Los Ángeles ¡Ey! ¡Sube, sube! Que en la ve tan linda Y en la ve tan bella Y en la ve tan presumida De anoche bailé con ella De anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En la baña de Marbella Bailando esta tamborera En la playa de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y en la ve tan presumida De anoche bailé con ella ¡Vira Gaspar! ¡Ey! 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 ¡Geiro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elena, yo te adoro a ti Cuando miro a mi Elena así Su figura me hace sentir Elena, yo te quiero a ti Elena, yo te adoro a ti Cuando miro a mi Elena así Su figura me hace sentir ¡Suscríbete al canal! Elena, yo te quiero a ti Elena, yo te adoro a ti Cuando miro a mi Elena así Su figura me hace sentir ¡Qué hermosa ella! ¡Helena, mamá! ¡Contacto! ¡Norte! ¡Norte! Se llama Elena, qué ritmo, qué sabor, contacto norte Para que la sigan pasando Allí vemos con mucho gusto Se llama Moctezuma Algo doble, pasito, sabroso, alegre, el contacto norte ¡Echela bonito, dice! Así, vámonos Ritmo, contacto, Moctezuma ¡Abrazo! ¡Un hermosillo sonora! ¡Contacto! ¡Norte! ¡Un junto de evolución! ¡Saludos! ¡Mira las par! Por los caminos de la sierra Quiero pintarte yo morena Pa' que conozcas su lugar Voy a llenar esas maletas Pa' que conozcas esas tierras De las que vas a disfrutar Voy a llevarte a Moctezuma Se sonríe la fortuna Y es el lugar donde nací Conocerán noche de lona De las que no me hizo ninguna Como las que verás aquí Tenemos un paseo al llano Que quede arriba del mal pan Voy a llevarte de la mano Porque hay chicas caminando Y de regreso iré admirando Ese barrio del Paria ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, 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 je! Rubén Liera Saludos mi compa Bendiciones ¡Andale Chito Liera! ¡Es el contato Chito! ¡Saludos! ¡Mira yo veré! ¡Uh! ¡Ajual! ¡Ay, qué patrón del pueblo! Seguro que quieras volver Porque si vienes en febrero Yo estoy planteando que en enero Vas a volver a febreriar Voy a llevarte a Moctezuma Donde se sonríe la fortuna Y es el lugar donde nací Conocerán noche de lona De las que no me hizo ninguna Como las que verás aquí Tenemos un paseo al llano Que quede arriba del mal pan Voy a llevarte de la mano Porque ya hay chicas caminando Y de regreso iré admirando A este barrio del pari Iván Lara y arándanos Saludos especiales Iván Lara y a la naras Arándanos Amoros, saludos especiales Contacto Norte Al compa Iván Lara y arándanos Amoros, continuamos Amoros, Rosalba Amoros, continuamos Otro de los sentidos musicales Del contacto Norte Al compa Chito Liana Gracias por la invitación Viojón Se llama Verde más allá A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo la escada siempre va Con su caguama Y cuando se decide estar al mar Después de Buenos Aires volará No se imagina lo que se va a armar Con su balda Yo que estoy Llego con el sol Llego por la luna Escapándome Te hice mal Me fui sin pelear Y ahora estoy subiendo Verde más allá Karen Romero y Carlos Guerrero Saludos especiales De parte del Contacto Norte ¡Echo! Al compa Oscar Murrieta Grupo de Evolución A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo la escada siempre va Con su caguama Y cuando se decide estar al mar Después de Buenos Aires volará No se imagina lo que se va a armar Bajo su balda Rubén Ligera Saludos Yo que estoy Llego con el sol Quedo por la luna Escapándome Te hice mal Me fui sin pelear Y ahora estoy subiendo Tarde más allá Tarde más allá María Sánchez Y Alfonso Ibarra Saludos especiales María Sánchez Alfonso Ibarra Que sube Es el contacto Yo que soy Llego con el sol Te loco la luna Escapándome Te loco la luna Te loco la luna Te hice mal Me fui sin pelear Y ahora estoy subiendo Tarde más allá A ella no le gusta trabajar Hola Se le cita Llego con el sol Está llegando Oye Allí estamos A ella no le gusta Trabajar el ritmo Y el sabor del Contacto Norte La tarda de conversar Por ahí más de los Qué dolor Se llama Por ahí otro Los temas De nuevecito Grabaciones Contacto Norte Suena bonito Sabroso Qué dolor Dice Así Échele Vámonos Gumbia Contacto Norte Mi dolor Mamá Eso ¡Qué dolor Hay en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Qué dolor Hay en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Y es por ti De mi vida Y es por ti De mi amor No me hagan más sufrir Ni más llorar No me hagan más sufrir Ni más llorar Isa Reyes Saludos especiales Contacto Norte Isa Que sube Y le dio a ver ¡Uh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor Hay en mi corazón Y es por ti Y es por ti Suavecito 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 No me hagan más sufrir Ni más llorar Ni más llorar Rico, rico Muy bien Al compa zurdo De la evolución Zurdo Saludos Es el contacto zurdo Lleve, lleve Pero yo vale ¡Animo! ¡Qué dolor, Chito Lleana! Anda a gusto el viejón Vámonos a su hijo Por acá El tremendo Rubén Lleana Saludos especiales A compa Chito Gran amigo de nosotros Por acá Del contacto Norte Gracias por la invitación Aquí estamos El contacto Norte Presente por ahí Con algo de los Emos abrazores alegres Para que la sigan pasando Vámonos Se llama Todo me sale mal Ritmo ¡Enchere! La rata me dice Que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que hago Está mal ¡Sí, eh! Yo no sé para qué Mi vieja me dice Que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que hago Está mal Yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas Pero Nada me sale bien ¡Ajú! La rata me dice Que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que hago Está mal Yo no sé por qué ¡Será! Mi vieja me dice Que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que hago Está mal Yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas Pero, nada me sale bien Y la raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo está mal Yo no sé por qué, si vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas Pero, nada me sale bien Si dijo que el blanco resulta que es negro Si digo que es águila seguro que es negro Si estoy en el cielo, me siento en el infierno Si piensas que me amas, tú estás en un error La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Yo no sé por qué, mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas Pero, nada me sale bien Cuando lleno de noche no me puedo ni dormir Y yo cuando otro día no me quiero despertar Tengo el que sea que idiota, me echa la culpa a mi Por eso que hay calor, no me calienta ni el sol La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Yo no sé por qué, mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas Pero nada me sale bien Alejandra Grijalva y Alfonso Ibarra Saludos con Chaco Norte ¡Que sube! ¡Girayomere! Si digo que el blanco resulta que es negro Si digo que es águila seguro que hay sol Si estoy en el cielo, vencierte en el infierno Si piensas que me amas, no es hacer un error La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago es la mano ¡Girayomere! ¡Saludos! Yo no sé por qué Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago es la mano Yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas, pero Nada me sale bien Ahora de ahí estamos, el ritmo y el sabor del Contacto Norte para que la sigan pasando bonito, sabroso, alegre Vamos a tratar de conocer por ahí más de los temas que están pendientes al compa Rubén Liera Gracias por la invitación, el Contacto Norte ha sido un gusto poderlos acompañar Esa bonita noche Vamos, continuamos con tanto, otro de los temas por ahí Échale pues, continuamos, seguimos Dice Así Vamos, se baila así, es cumbia ¡Échale! Que suave Ay, esa cumbia se me gusta a mí Ay, esa cumbia se me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así, como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Sabor, sabor Va llegando, buenas tardes Mira como suenan los tambores Al ritmo que suenan los metales Mira como suenan los tambores Así son de alegre mis amores Muy bien, muchachito, muy bien 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 ¡Échale! Rubén Liera Jr. Este va a ser cumbia se me gusta a mí Ay, esa cumbia se me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así, como yo Mírame, muévete Para allá, para acá ¡Échale! ¡Míralo, que no importa! Mira como suenan los tambores Al ritmo que suenan los metales Mira como suenan los tambores Así son de alegre mis amores JBS Saludos, Jairo ¡ organizational! Muy bien, muchachito, muy bien ¡Muy bien, muchachito, muy mal! ¡Muy bien, muchachito, muy bien! ¡Muy bien, muchachito, muy bien! Mira como suenan los tambores, al ritmo que suenan los metales Mira como suenan los tambores, así son de alegre mis amores Muy bien muchachito, muy bien, muy bien muchachito, muy bien, muy bien muchachito, muy bien Mira Gaspar, ya llegaste ¡Paúl! Muy bien muchachito, muy bien, allí estamos, Contacto Norte, por ahí presente Para que la sigan pasando bonito, gracias por la invitación Es un gusto, un placer, ojalá le hayan pasado bien bonito Al compasito Liera, por ahí vamos hacia el ritmo y el sabor ¡Ah, bueno! Se llaman llaneros solitarios en Huapanguito Nuevecitos por acá, nuevas grabaciones del Contacto Norte, les presentamos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gilé! ¡Hey! ¡Yujú! ¡El abrazo! ¡El hermosillo sonora! ¡Qué suave! ¡Para el punto chintanera, saludos! ¡Y la llevare! ¡Está Vicky, cómo luce Vicky! ¡Puro Contacto! ¡Buenas tardes! El Huapango ya llegó, el baile ya se prendió con sus botas y sombreras, todos van a bailar Bueno, el Huapango es mejor que con tanto llegó, es como estar en el cielo buscando un nuevo sol El Huapango es mejor que con tanto llegó, el baile ya se prendió con sus botas y sombreras, todos van a bailar El Huapango es mejor que con tanto llegó, es como estar en el cielo buscando un nuevo sol ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Uh, uh, uh, jejeje! ¡Ey, de Chitoñera! ¡Saludos, viejo! ¡Qué ritmo! ¡Ese abrazo! ¡Y así lo baila el compa Chitoñera! ¡Pero con el contento! ¡Ese abrazo! El Huapango ya llegó, el baile ya se prendió con sus botas y sombreras, todos van a bailar Bueno, el Huapango es mejor que con tanto llegó, es como estar en el cielo buscando un nuevo sol El Huapango es mejor que con tanto llegó, es como estar en el cielo buscando un nuevo sol ¡Qué suave! ¡Es el contacto, raza! ¡Ánimo! ¡Esta ya! Vámonos, aquí estamos, el llanero solitario, lleva por nombre algo de lo nuevo, nuevo del contacto norte para que la sigan pasando, bonito, el contacto norte presente por ahí, muchas felicidades a Rubén Liera al cumpleañero, el pescado, el contacto norte, suena bonito, seguimos, para que la sigan pasando bonito, sabroso, gracias por la invitación Se llama el Negrito Cumbiano, es ese ritmo ¡Cumbia! Se, encourage cumbia ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Uh! Conoce un negrito simpaticón y que baila chévere Baila con que ritmo, que se enforra, se lo cayó Vicky Salud Conoce un negrito simpaticón y que baila chévere Baila con que ritmo, baila que la oye se convió Y le chorimos su baile, mi perito guapo que siempre comienza el baile Bailando, se arranca la cumbia, coméndale, gusto bailar La salsa, la rumba, con música, mi perito guapo que Bailando, se arranca la cumbia, coméndale, gusto bailar La salsa, la rumba, con música, mi perito guapo que ¡Oh! ¡Que sube! ¡Ey, lloró! ¡Va llegando! Yo sé Conoce un negrito simpaticón y que baila chévere Baila con que ritmo, que se ve un borro, se lo cayó Conoce un negrito simpaticón y que baila chévere Conoce un negrito simpaticón y que baila chévere Conoce un negrito simpaticón y que baila chévere Y el chorimos su baile, si el pedito guapo que Bailando charanga la cumbia comanda le gusta bailar a él La salsa la rumba con música viva siempre grita huapaje Bailando charanga la cumbia comanda le gusta bailar a él La salsa la rumba con música viva siempre grita huapaje Saborcito cumbiero Bailando charanga la cumbia comanda le gusta bailar a él La salsa la rumba con música viva siempre grita huapaje Bailando charanga la cumbia comanda le gusta bailar a él La salsa la rumba con música viva siempre grita huapaje Mi compa saludos puro contacto Vámonos a Yesavos el negrito Tres los emas peripendientes El ritmo y el sabor del contacto norte Bien bonito Corazón no llores más Vámonos de los emas de la música norteña Con el toque y el sabor del contacto norte de los boleritos por ahí pendientes Échale bonito sentimiento contacto Así vámonos Échale Ya no llores corazón No vale la pena nada Te ha pagado con traición La que creía en su amada Así se está usando hoy en las cosas del amor Actualízate por Dios Hacen eso sí señor Te lo digo una vez más No vale la pena nada Debes seguir como vas Debes seguir como vas Aunque sea mal Sea forzada Hay que seguir el compás Y aprenderse la tonada Verás la felicidad De repente da la cara Corazón no llores más Nunca estás derrotado Te voy a garantizar El éxito en otro lado Al descargar con tu cruz Pero encontrarás la luz Eres un afortunado Hay que olvidar este amor Que tanto daño causará Hay que aguantar el dolor al mal Tiempo buena cara Hay que aprender a sufrir Y aprenderás A vivir en ese mundo Sin nada No llores más Te lo digo una vez más No vale la pena nada Debes seguir como vas Aunque sea mal Aunque sea marcha forzada Hay que seguir el compás Y aprenderse la tonada Verás la felicidad De repente da la cara Corazón no llores más Nunca estás derrotado Te voy a garantizar Te voy a garantizar El éxito en otro lado Al descargar con tu cruz Pero encontrarás la luz Eres un afortunado Hay que olvidar ese amor Que tanto daño causará Hay que aguantar el dolor al mal Tiempo buena cara Hay que aprender a sufrir Y aprenderás a vivir En ese mundo Sin nada De los temas de la música norteña Del contacto norte Allí estamos Allí estamos Con mucho gusto Con mucho gusto Con el compa Rubén Liera El compañero Fesejado Gracias por la invitación El contacto norte Allí estamos Y viéndole más De los temas sabrosos Alegres Para que lo sigan pasando Bonito Seguimos Continuamos muchachos Con otro de los temas Por ahí pendientes Para que sigan disfrutando Vámonos Seguimos Seguimos Una baladita ahí Con el toque y el sabor Del contacto norte Y le presentamos Mi adoración Con el ritmo Y el sabor del contacto norte La manera del contacto norte Esa baladita Lleva por nombre Mi adoración Contacto norte Échenle bonito Sentimiento muchachos Dice Dios nos bendiga el día En que nos conocimos La gloria eres Mi adoración Nuestro cariño es bello Como tus lindos ojos Me perteneces Mi adoración Mi adoración Y en la distancia Que nos separa Yo al cielo pido Que vuelvas a mí Nunca me dejes solo Dime que si me quieres Ahora y siempre Ahora y siempre Mi adoración Mi adoración Y en la distancia Que nos separa Que nos separa Yo al cielo pido Que vuelvas a mí Nunca me dejes solo Nunca me dejes solo Dime que si me quieres Ahora y siempre Ahora y siempre Mi adoración Mi adoración Mi adoración Mi adoración Mi adoración Mi adoración Saludos especiales Es el contacto y el sabor de adoración Esta bonita balada con el toque y el sabor del contacto norte Vamos a tratar de complacer por supuesto Con algo de los emas por ahí pendientes Para que la sigan pasando Por la invitación, ojalá la hayan pasado bien bonito Es un gusto, un placer para nosotros Poderlos acompañado Esta bonita noche Vámonos, continuamos Se llama la Carmencita, cumbia, dice ¡Echile! Seguimos Carmencita de mi vida No me eches a lo olvido Carmencita de mi vida No me eches a lo olvido Porque yo soy Tu negro consentido Y pronto tu marido Tu negro preferido Y pronto tu marido ¡Echí! ¡Es el contacto! ¡Echí! Carmencita de mi vida No me eches a lo olvido Carmencita de mi vida No me eches a lo olvido Porque yo soy Tu negro consentido Y pronto tu marido Tu negro preferido Y pronto tu marido ¡Echí! 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 No me eches al olvido Carmencita de mi vida No me eches al olvido Porque yo soy Tu negro consentido Y pronto tu marido Tu negro preferido Y pronto tu marido Carmencita, Carmencita No te quedas tan solita Carmencita, Carmencita No te quedas tan solita Carmencita, Carmencita No te quedas tan solita Carmencita, Carmencita ¿Dónde queda esa ensalita? ¡Sí, sí! ¡Es el de Chito Niera! ¡Es el contando! Bueno amigos, muchísimas gracias Fue un placer poderles acompañar Gracias al compa Chito Niera, al compañero Rubén Niera Jr. Bendiciones, Dios me lo bendiga Hasta la próxima, contacto norte Gracias, con permiso Gracias, con permiso Aurea Jango 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle